Por ahí viene Joselito con los ojos brillantitos Por la calle Peñón Se ha tomado tres botellas de Coca-Cola llenas De vino de chiclana Ya tiene las ganas y ahora solo busca un sitio Donde le dejen cantar Ponme otra copa Tú ya sabes que mañana Voy a la mar Joselito Yo soy Joselito El de la voz de oro Que de puerto en puerto Fue dejando mi cumple Si esta novia tuve Una novia que un hombre Me salieron malas, malas Y a las siete abandoné Y a las siete abandoné Novia